Hola amigos, ¿qué tal? Seguramente, igual habéis visto alguna vez en vuestra vida, un perro que anda con la cabeza así como atorcida e incluso a veces andando en círculo. Puede ser una curiosidad, pero puede ser también lo que se conoce como un síndrome vestibular en perros, una enfermedad neurológica bastante grave y que debéis conocer. ¿Qué es el síndrome vestibular? El oído interno, donde está el órgano del equilibrio, que es como, aquí os pongo una imagen, como un nivel de estos de las obras, para saber si una pared está atorcida o está recta, pues digamos que salvando las distancias, esto sería el órgano del equilibrio que tenemos en el interior de la cara, tanto los perros como los otros en el interior del oído interno. Luego tenemos también, formando parte de este sistema vestibular, las neuronas que controlan a este oído interno, el nervio que comunica ambas, que es el nervio coclear, y luego tenemos también que intervienen los músculos orbitales, los músculos de los ojos. Estos cuatro órganos, digamos, que tienen esta función de coordinar la propriocepción, es decir, que sepamos dónde está nuestro cuerpo en cada momento. ¿Vale? Esto que parece una tontería no lo es tanto. Os tengo que poner simplemente un ejemplo. Si habéis tenido, seguramente todos, habéis tenido la sensación de estar en la cama y de repente caeros en un vacío cuando estabais durmiendo y os habéis despertado. Eso es porque vuestro sistema vestibular en un momento dado, pues a lo mejor ha funcionado mal y se transmite la orden desde el oído interno al cerebro de como que te estás cayendo. No te estás cayendo ni mucho menos, sigues en la cama, pero a que habéis percibido que os caíais. Pues esto es lo mismo. Pues imaginaros ahora esa sensación durante muchos días y semanas. Es muy desagradable, ¿verdad? Pues esto es lo que os voy a explicar. El síndrome vestibular va a tener, digamos, dos grandes formas o dos grandes tipos de alteraciones. El síndrome vestibular periférico, que es cuando lo que está dañado es el órgano del equilibrio, sobre todo el que está en la parte interna del oído. O el síndrome vestibular central, que es cuando van a estar alteradas las neuronas. Este, el sistema neuronal central, el síndrome vestibular central, va a ser mucho más difícil de tratar. Básicamente porque no conocemos en muchas ocasiones qué neuronas son las que están afectadas, cómo acceder a ellas y qué causa ha provocado el problema. De hecho, se le llama también síndrome vestibular idiopático, porque no tenemos ni idea de a qué se debe. En cambio, el síndrome vestibular periférico sí que es más fácil de diagnosticar y conocer las causas, porque van a estar relacionadas con enfermedades que afecten al oído. ¿Qué causas van a provocar este síndrome vestibular? Pues cuando hablamos de las causas, como ya os he dicho antes, me voy a referir sobre todo a las causas que conocemos. Es decir, las causas conocidas de síndrome vestibular, que van a ser sobre todo aquellas que afecten al oído. Pues vamos a tener traumatismos, es decir, golpes, mordeduras y demás. Vamos a tener otitis, faltas de higiene. Por ejemplo, hay enfermedades infecciosas, como el moquillo, que puede producir también un síndrome vestibular. Vamos a tener también, posiblemente podamos tener también una meningitis. Podemos tener algún tipo de tumor que afecte al oído interno, a otras infecciones bacterianas que puedan dar también esta patología. Es decir, el abanico del hipotiroidismo, que me olvidaba. Hay muchas patologías que afectando al oído interno nos van a dar un síndrome vestibular. ¿Y qué síntomas va a tener un perro con un síndrome vestibular? Ya sea periférico o ya sea central. Pues os va a llamar mucho la atención que tiene la cabeza como la de hada. Esto ya nos da una idea porque en esto coincide también con las otitis. En las otitis el perro suele girar un poco la cabeza también hacia el lado del oído donde tiene mayor presencia de otitis. El animal aparecerá siempre como muy desorientado, con pérdida de equilibrio, incoordinación motora. Es decir, que pueda andar y se tropieza. Incluso algún tipo de parálisis como las ataxias. Va a ser un perro que tenga dificultad para comer y para beber. Va a ser un perro que va a tener problemas para poder defecar normalmente e incluso también para poder orinar. Os llamará la atención que presenta movimientos involuntarios de los ojos, lo que conocemos con el nombre de nystagmo. Os llamará también mucho la atención que el perro está como completamente mareado, que tiene náuseas, como que fuera a vomitar. El diagnóstico, como os podéis imaginar, no es un diagnóstico sencillo del síndrome vestibular porque solamente con los síntomas pueden ser multitud de enfermedades. Ya imaginaros un perro que vomita la cantidad de cosas que puede ser. Lo primero que vas a pensar no es en un problema de síndrome vestibular. Pero si todo eso lo unes a todo lo demás, es decir, si haces una buena anamnesis del caso, pues te puede ayudar. Luego, lógicamente, tienes que hacer pruebas tipo radiografías, ecografías, biopsias. Es decir, un montón, un montón de pruebas que hay para hacer el tratamiento. ¿Qué trata la enfermedad? Pues la enfermedad se tiene que tratar básicamente atendiendo a los síntomas que presente. Por ejemplo, si un perro presenta mareos y presenta, asociado a los mareos, vómitos, pues le daremos metoclopramida, es decir, primperán, pura y llanamente. Si vemos que el perro supura por el oído y vemos que tiene una otitis, pues trataremos la otitis. ¿De acuerdo? Y nos iremos focalizando en función de lo que pensemos que es la causa en el tratamiento. Pero claro, siempre van a haber momentos, sobre todo en los perros más viejos, donde no podamos prácticamente tratar con nada. Ahora, aunque también es cierto es que a veces estos problemas de síndrome vestibular, cuando afectan a la zona, al interior del cerebro, pues a veces en dos o tres semanas desaparecen. La verdad, si se da esa situación, perfecto. Si no, pues lo que sí que tenéis que hacer, y esto es muy importante como propietarios, que es aprender a convivir con un perro afectado de síndrome vestibular. Que no es fácil, no es fácil. Es un perro que, ya os he dicho todos los problemas, se orina encima, defecan encima, no sabe comer, no sabe beber, se tropiza con todo, tenéis que poner los muebles a su alcance. Es decir, va a ser un perro que necesite muchísimo cariño, muchísimo cariño. Porque si no, si no adoráis a vuestro perro y hacéis lo que sea por él, lo vais a pasar a vosotros mal, lo va a pasar mal el perro. Y yo entiendo que es un problema, pero yo siempre lo digo, aquí es donde se ven de verdad los verdaderos amantes de los animales. Pues yo considero que porque una persona o un animal estemos enfermos, no tenemos por qué ser objeto de aislamiento, ¿no? Pero bueno, ahí está la forma de pensar de cada uno. Nada más, me despido de vosotros. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y que YouTube nos ayude a llegar a más gente que seguramente necesite la ayuda de un veterinario. Y aquí os dejo un enlace a un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Nos vemos. Chao.